Música Buenos días, empezamos el vlog desde el coche porque habíamos perdido la cámara pero ya la hemos encontrado nos la dejamos en casa de Lina y pensábamos que no la encontraríamos porque anoche de verdad que no sabíamos dónde estaba anoche íbamos borrachos y yo todavía estoy borracho que es mentira, nunca volvemos anoche estábamos muy cansados y dijimos ya editaremos por la mañana pero no estaba acá esta mañana son las alarmas señores hemos dicho la cámara no puede ser vlogmas no puede ser sin cámara nos da algo pero al final hemos deducido que estaba en casa de Lina efectivamente, Lina ni lo sabía Lina nos ha abierto la puerta con cara de sueño no le hemos podido grabar porque aún no teníamos la cámara en mano pero finalmente iba con el pelo así lo hemos conseguido pero bueno nos vamos para el gym eso y a trabajar duro no le digáis que baila bien que se emociona Patria, ¿estás preparada para un full body cardio de 45 minutos? ¿duro o no? ¿muy duro? sí, estoy preparada ¿y Claudia estará preparada? también ¿y la chica misteriosa estará preparada? eso no lo sabemos bueno, ya estamos aquí vamos a prepararlo todo Carlos carga las baterías Claudia se está cambiando y yo tengo que acabar de apuntar los ejercicios aquí que Carlos nos los va dictando así que al lío, lío ¿qué tal Claudia? ¿cómo dormiste ayer? poco porque me he quedado echadas tantas haciendo un trabajo y luego cuando me iba a dormir la señora me habla a la una y media ¿la señora? señora Jordán me habla y yo venga la Miss Patrick y encima le pregunto ¿a qué hora tu casa? y no me contesta sí, te dice no me hiciste nada ¿pronto? sí, no me dijo nada se acaban de dejar el disco duro de verdad eso es un caos y algún día se van a dejar la cabeza te lo digo estamos ya con el sudor nos ha querido recoger el pelo a ver cómo acaba el pelo pues acabará cuac, cuac, cuac señores la gente empieza a estar cansada Pati está cansada Claudia está cansada Paula está cansada pero creo que lo vamos a conseguir porque yo desde atrás voy animándolas las voy dando todo mi apoyo todo mi fuerza porque así es la única manera de que lo consigan hemos terminado después de estas no sé cuántas horas rompiéndonos las piernas porque yo notaba un fuego interno y bueno pero la más pobrecita es Paula que ha dormido una hora porque ayer trabajó hasta tarde a la noche ¿no? sí nos ha costado pero al final ha salido bien y nada pues ahora sí que ya veréis el resultado pues ya el año que viene porque aquí grabamos las cosas con mucha antelación nos vamos ¿perlitos? me cansado me cansado no puedo más me voy a despedir las piernas me doy todo las rodillas Pati y mía mira no puedo no hace nada dice que se cansa solo de vernos me canso me canso solo de vernos solo con veros me canso Pati eso es tener tener ganas motivación porque de verdad que para hacer eso tú en enero yo en enero pero yo despacito Pati principio antes por favor vamos que nos vamos señores hola no me dejas hacer siesta nunca ¿y a mí me dejas? yo te dejo siempre cada domingo Pati cada domingo hace siesta cada domingo hace siesta ¿os lo creéis o no? si tanto si claro te filmaré te grabaré grábame no me dejas editar o me lo borras grábame grábame a ver ¿qué te pasa? ¿tienes sueño? pues si tú no has saltado menos mal que no te pueden hacer los ejercicios porque si no he saltado de la cama ya estás cansado ya estás cansado pues nada tenemos para trabajar unas dos horitas Carlos está mirad mirad ay no le gusta que te quede la orejilla déjame tranquilo estoy trabajando estoy chiqui del culo déjame tranquilo por favor déjame tranquilo y Patricia no me pongas mi yo 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 bueno me ha gustado mucho porque estáis dejando preguntas y siempre comentáis mucho en nuestros vídeos así que muchísimas gracias y estábamos comentándolo con Carlos y he apuntado algunas preguntas así al azar en nada ¿por qué Carlos usa lentes los días nublosos? Carlos ¿qué quieres ocultar? ¿qué te pasen los ojos? ¿tienes una mirada maligna? no tengo tanto sueño que me pongo las gafas para que la gente no me vea la mala mala cara que hago ¿es por eso? nunca hace mala cara Carlos y tiene una cara de de guapo que no se la aguanta una pregunta ¿tienes hijas? buena creo que no digo creo porque eso no se sabe nunca puede ser que tenga una hija en algún sitio del mundo pero no no tenemos hijos pero ¿tú crees que que nos sigue mucho quien ha hecho esta pregunta? no no creo que nos siga mucho pero yo le contesto no tenemos hijos señorita no sé el nombre padre y carlito ¿tendréis hijos algún día? esta pues cuadra un poquito más esta cuadra un poquito más pero esto no lo sé eso sí, algún día sí algún día pero no sé cuando no sé cuándo ni quiero pensarlo porque esto yo creo que va a venir cuando tenga que venir sin más ¿dónde son las tazas? creo que esta ha sido la pregunta que me has dejado en el vídeo buena pregunta porque esta pregunta me la decía yo ayer mismo también porque tampoco lo sé es un regalo y los regalos no se dicen de dónde son no se dicen no he comprado en este sitio en nuestro sitio no entonces tampoco lo sabemos pero pero si queréis tazas nosotros podemos hacer tazas de secretos de chicas para que nos enseñéis con nosotros es algo que estamos pensando con Pate porque nos gustaron tanto que hemos dicho ¿por qué no hacer tazas de secretos de chicas? así que si os gusta la idea nos lo vamos a pensar exacto otra pregunta otra pregunta ¿qué desayunas? bueno ya muchas preguntas Patria ¿qué desayuno? ¿qué desayunas? no sé si has respondido a tú estás todos los días a veces hacemos un desayuno muy rápido que consiste en ir a la cocina abrir la nevera mirar y volver a cerrar la nevera ya está se acabó el desayuno este lo hacemos algunas veces cuando no tenemos cuando no tenemos mucho no hemos ido a comprar previamente este es un desayuno es que no os lo recomiendo no lo recomendamos no si no os queréis adelgazaros si os queréis adelgazaros os lo recomiendo si no no lo hagáis si queréis ir mareados todo el día también también porque el señor no es muy importante pancakes, batidos, avena, fruta cereales cereales mucho zumo eso sí por la mañana un zumo natural excenido entra de maravilla ¿de dónde son las tazas? de dónde son las tazas señores esas tazas no las sabemos si queréis me pongo un calco como distribuidor y que se envíen a casa pero ¿cuál queréis? las cuatro, la de la Claudia, la de Patrick, la de Lois, la mía ¿cuál queréis? otra pregunta ¿patrick tiene carne de coche? ¿por qué no conduce nunca? carne de coche la verdad que la carne de coche nunca la he probado tiene que ser una carne un poco dura tiene que ser una carne inmasticable ¿por qué no? si tengo carnet de coche carnet de coche creo que lo tiene pero viendo cómo conduce a veces tengo la duda si tiene el carnet o se lo ha regalado porque es muy peligrosa pero conduce siempre Carlos y por eso no conduzco vale, me voy a callar vamos a leer algún comentario así al azar un poco que se ha divertido ¿qué está pasando aquí con tus comentarios? deja la gente, Dios mío mira, dice ladrón de sonrisas es lo que eres, Carlitos qué bonito eso es muy bonito ¿qué le ha dicho? esto lo ha dicho Elena Sanz Elena Sanz muchas gracias muy bonito más ha llegado me gusta eso me diga que me gustan que me digan estas cosas bonitas ladrón de sonrisas y ahora sí hemos publicado los dos vídeos de hoy es un poquito tarde pero ya hemos acabado hoy aquí en España es el día de las elecciones y ahora nos vamos a dar nuestro voto bueno Patri ya hemos votado ahora ya el pueblo dirá exacto vamos os he dicho alguna vez que Carlos es como bipolar tiene cambios de humor muy rápidos es o muy bueno y muy majo y muy guapo o un demonio mirad, mirad esta es la cara del demonio en las cejas mirad así me pongo cuando me enfado pero es pocas veces no la veis nunca esta mejor que no la veis nunca porque es cara bueno por un cara bueno y la cara bueno es esta y cara guapo esta no es cara guapo esta es cara rara así bajando una ceja a ver si quieres levanto las dos no la veis nunca 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 la veis nunca